Un almuerzo sencillo y ligero. Esto que está aquí viene es chorizo, cebolla, pimiento o ajís. Esto que está aquí viene siendo arenque, es un bacalao negro, pero un pescado negro que se llama arenque. Tú lo puedes buscar en Google. Y esto va acompañado con unos guineístos hervidos. Eso es muy típico aquí en la República Dominicana. Dime. Yo compré un arenque más porque es un chico. Ah, ok. Perfecto. Eso viene siendo más o menos un almuerzo. Algo sencillo, algo práctico, etc. Eso es lo que hacemos es simplemente freímos, sufreímos esto aquí con un poco de aceite. Mezclamos todo esto, ¿eh? Una vez que eso está ya un poco frito, un poco ya hecho, para así decir, echamos el bacalao, el, perdón, el arenque que está acá. Que alguien, como le dije, el arenque viene siendo como un pescado negro. Miren qué bonito. Está ahí porque hay que sacarle un poco la sal. Y así es, como les dice el YouTube, se han cocheado. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Nada. Que estamos tranquilos, quito y callados. Miren para acá. Aquí en un tampito de la República Dominicana. Pórtense bien, coman sano y tengan buena actitud para que Dios siempre les bendiga. Bonito que es. Miren para acá como se ve todo su parque. Su barrecito que está épico, que está encantador. Miren para acá. Miren para acá. Gracias.